Muy bien, para hacer una edición un poquito más avanzada de recorte podemos ocupar otras, de recorte o de selección, podemos ocupar otras herramientas. Les voy a mostrar un ejemplo de qué estamos hablando. Estas fotografías que vemos aquí se editaron precisamente con esta herramienta que vamos a ver ahora. Ahora, son fotografías que son dos o tres imágenes que muchas de ellas están compuestas, entonces están recortadas algunos objetos e imágenes y eso permite hacer una edición un poco más interesante de lo que se quiere proyectar. Vamos a tomar como ejemplo esta fotografía que en este caso recortamos el fondo, recortamos a la persona que estaba al lado e insertamos una calavera y después le hicimos una edición de texto. Vamos a ver cómo hacer algo así. Lo primero que necesitamos, lógicamente, es la imagen. Aquí sí le voy a dar clic File, New y lo voy a ajustar al tamaño que yo quiera, que en este caso, bueno, esta es para una composición fotográfica, le voy a cambiar la proporción. Entrada le voy a poner foto para que vea cuáles tengo. Tengo 8x10, vamos a suponer que lo quiero en ese tamaño y le doy OK. Entonces me va a cambiar el lienzo. Veo que la imagen yo la quería horizontal en lugar de vertical. La cambio de orientación y coloco mi imagen. Acabamos. la que gusta recordar si quieren ver solo la pantalla ok, bien aquí tenemos la fotografía voy a agarrar la fotografía es importante señalar que esta fotografía que estoy importando es una fotografía tomada con una cámara que se sacó con un archivo nativo que se llama RAW es una fotografía en alta calidad que permite hacer algunas configuraciones extras de edición a las fotografías normales que son sacadas con JPG no todas las cámaras tienen formato RAW ni significa que si no lo hicieron así pudieran hacer esta edición sin embargo como ya fue sacada con una fotografía una cámara profesional pues bueno la intención es hacerlo lo mejor posible entonces graba con RAW cuando haces con una fotografía con RAW la calidad es superior es muy nítido y te permite ver este menú lateral con el que puede ser algunas configuraciones les voy a poner un ejemplo aquí tengo la fotografía voy a hacer algunas configuraciones en la exposición lo voy a aclarar un poquito más en el contraste voy a hacer que su expresión de los ojos se vea un poquito más los highlights que son los altos de las blancas verán las manos como se veían muy blancas las voy a bajar un poquito para que se noten más las expresiones de la mano las sombras en este caso vean como se le ve el cabello que se va haciendo un poquito más oscurito los blancos que se puede intensificar yo no estoy a moverlo mucho los negros si es igual a la imagen lo más posible la claridad que vean como luego luego la expresión en la cara como que se marca más vibrance que me hace me enfatiza los colores pero puede que yo quiera que se vean un poquito menos saturados porque la imagen de hecho como es una imagen fría lo que necesito es que no sea cálida pero que si se vean bien la expresión de la cara entonces para mi mi imagen así está bien vamos a ok insertamos la imagen y vemos que aquí tenemos la imagen pero tenemos este trozo de aquí que no me sirve todo esto de acá necesito igualarle y hacerlo a fondo negro entonces que hago bueno primera pues mi background esta lo voy a desaparecer un momento vamos a hacerle zoom tratando la tecla Z de atajo donde vamos a tener aquí en este caso el zoom para ver el contorno y donde vamos a hacer la selección con una herramienta que se llama pen que en este caso me ayuda para hacer selecciones bastante rápido o dibujar con esta herramienta voy a ir creando puntos a lo largo del contorno de lo que quiero recortar pero lo especial es que cuando doy click si yo le doy un click solamente vean como se marcó una línea directa de este punto a este yo lo que quiero es darle click pero sin soltarlo lo mantengo oprimido lo jalo hacia la izquierda o la derecha y me crea una curva vean entonces puedo hacer selecciones con esta herramienta pero cuando lo doy click no suelto el click y lo jalo hacia la izquierda para que me cree curvas y que la selección sea lo más adecuada posible entonces voy generando aquí los trazos a propósito voy a dejar unos mal seleccionados para que ahorita vean como se puedan arreglar y voy haciendo todo la selección alrededor de la mano claro pueden hacer zoom de hecho para que no se no se este no tenga ningún problema aquí como les decía la fotografía se sacó en un fondo negro considerando que no nos vamos a matar recortando el cabello porque eso es con otra técnica lo que quiero recortar son los contornos aquí viene algo interesante tengo el cabello aquí así y tengo el fondo negro entonces lo que voy a hacer es voy a acercar el cabello y yo le voy a dibujar el contorno del cabello considerando que todo eso se va a borrar entonces voy haciendo mi contorno mi selección lo mejor posible para que pueda borrar correctamente mi imagen si de repente puse un punto que no me sirve o que me equivoqué aprieto command Z y me regresa al punto anterior sin ningún problema hay otras formas de borrar los puntos pero bueno ahorita estamos viendo así como que la versión más sencilla pues aquí ya ya casi estamos por terminar la selección esta herramienta cuando la ocupas tienes es muy importante que se cumpla el ciclo para cerrar la imagen si no no vas a poder hacer ninguna selección ni nada ahorita les voy a mostrar como se ve cuando está por cerrarse la herramienta para selección que se ve un círculo pero si ustedes no cierran la imagen no van a poder hacer las selecciones vamos hasta el brazo tengo el contorno de la camisa me salgo no importa me voy al otro extremo y aquí vean como cuando voy a cerrar con el primer punto que puse se hace un círculo estoy cerrando el ciclo puedo dar zoom out y no pasa nada la sigue seleccionado aquí está seleccionada ella y es lo que a mí me interesa regreso a la tecla P que es el atajo de pen le doy clic derecho sobre la imagen y le doy make selection aquí viene algo interesante dependiendo de qué contante exactitud quieres el recorte es si le vas a poner un radio de cero o de un pixel en este caso a mí me conviene que sea de un pixel para que sea suave la selección le pongo de un pixel ok y me selecciona la capa ahorita voy a seleccionar esta capa para duplicarla entonces lo que voy a hacer es primero rasterizar la capa copio y pego y ya tengo ese recorte transparente que esta selección de acá quedó mal no porque en realidad yo lo quería igualar a negro lo que hago es convierto esta capa en color negro con efectos color overlay puedo poner el color que quiera pongo un negro y ya tengo el recorte de ella sin lo que estaba en la parte de atrás no entonces ahora ya tengo aquí y esta parte de aquí yo sé que está bien recortado cuando yo inserte la siguiente imagen en este caso es de una calavera vamos a ver vamos a ver si la tengo aquí no creo que está son otras imágenes buscamos calavera una imagen aquí en este una imagen que se vea bien entonces aquí es donde voy a ocupar las herramientas de edición y de una vez lo voy a poner en tamaño grande para que sepa que y busco la imagen que a mí me gusta ¿no? de la calavera que yo quiera para poner atrás por aquí está la que me había gustado a mí ok estamos apareciendo ¿a dónde anda? a mí esa calavera está bonita le damos le damos imagen ok guardar imagen guardamos vamos a ver qué tal se ve aquí atrás place lo tenemos en descargas aquí tenemos la imagen y bueno tenemos aquí el queremos proyectar ¿no? puede que sea así aquí tenemos en este caso algo interesante ¿no? aquí por ejemplo vean cómo se ve esta parte negra eso quiere decir que en esta parte del cabello voy a tenerlo que trabajar para que no se vea esto y que se ve el recorte lo demás no lo demás de cabello lo puedo dejar así lo único que necesito trabajar es este trocito que otra vez ¿cómo lo haría? pues con la misma herramienta si quiero vuelvo a seleccionar pen marco un punto por acá y más o menos a partir de aquí hay otra forma de editar el cabello le estoy solamente mostrándolo lo más sencillo posible recortamos así para que siguiendo alguna línea del cabello aquí se va lo más natural selecciono este trozo hago la selección con pixel y borro y ya tengo en este caso la imagen recortada con una de fondo y busqué en este caso que sea algo a lo que yo quiero proyectar ¿no? ¿cómo puedo recortar? ¿es clic derecho? bueno selecciono con la pluma y ya que seleccioné clic derecho make selection enter y borro con backspace entonces es una forma interesante de seleccionar que les va a ayudar a mejorar la parte de edición ¿no? ¿no? y borro con